Regístrese ahora para los Seminarios del Alcalde e Integración Comunitaria del 2017 y Premios Vecindarios. Asiste a los seminarios por la mañana para aprender algo nuevo y obtenga información útil de docenas de exhibiciones. Entonces, únese a nosotros para el almuerzo y celebre sus logros. Estaba realmente animada por lo que sucedió con nuestra aplicación el año pasado. Ganamos algo. Saben que su proyecto fue maravilloso, pero significa más cuando otras personas miran por fuera hacia adentro y digan, has hecho un buen trabajo. Siempre se siente bien que la comunidad vea tu nombre en luces. Y a la misma vez, también es empoderamiento, ánimo y una oportunidad para participar en actividades y eventos de la ciudad. Visite la página de web fortworthtexas.gov-engagement y regístrese ahora para los Seminarios del Alcalde e Integración Comunitaria del 2017 y Premios Vecindarios el sábado 20 de enero del 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!